Yo no vine aquí, viniste tú Se supone que eres un regalo que se me rompió enseguida Se supone que eres el sombrero de una fiesta, de esos de cartón para la ocasión Ahora se supone y nada más, que la cobardía no existió, que es un viejo cuento de dormir Pero quedo yo en medio de mí, ojalá que contigo se acabe el amor Ojalá hayas matado mi último hambre No te asustes del día que va a terminar No te asusten los puentes que caigan al mar No te asustes de mi carcajada final Silbo No te asustes de mi carcajada final